¡Ay, me da vergüenza! Perdóname, por favor, no sé qué es lo que me pasa, ¿no sabes? No, me dejaste en ridículo frente a toda esa gente. ¿Qué es decir? Perdóname, no me siento bien. A mí no me da lástima, Adri. Bueno, pero soy tu amigo, si no te habrías quedado acá en el funeral. Ya vamos. Vamos, Peri. Ay, estaba la señorita Daisy. No tengo fuerza para mirarla. Estás mal, weón. Enferno. Es solo una bala racha y no soy ciego. Te estás cayendo solo. Estás muerto de sueño. Te dio un dos tragos, weón. Todos los días te pasa lo mismo. No te has afeitado. La ropa sucia. Mira cómo tienes la cabeza, weón. Eso se llama cirrosis. O alguna wea parecida. Ya no me hables de eso. Me vergüenzo de ser tu amigo. ¡Ah! Si no te gusta la ciudad o tu trabajo, entonces ándate. Yo no estoy para escuchar tus quejas. Todo el mundo lo pasa mal, Peren, pero tienen voluntad. Yo tengo voluntad. Yo no puedo acostumbrarme a la vida. Todos tienen que acostumbrarse.